Creo que en este punto nos ayuda mucho la psicología. En concreto, la psicología ambiental ha tenido un gran desarrollo en los últimos años y nos permite entender por qué el ser humano no es capaz de reaccionar o de enfrentarse a amenazas globales complejas, como es el caso de las ambientales. Pensad, por ejemplo, la crisis climática, que es el tema de este seminario, pero podríamos hablar de otros aspectos, como es la acidificación de los océanos, o la pérdida de biodiversidad. Atravesamos el sexto periodo de extinciones masivas, como dicen los biólogos. Y cualquier ciudadano, en su día a día, no tiene una percepción directa de estas amenazas o grandes retos globales. Uno sale a la calle y el tiempo puede ir cambiando más o menos, pero no toma conciencia de lo que supone incrementar a nivel global dos grados. O no es consciente de qué significa, ni tiene una experiencia directa de lo que significa que el 20% de la biodiversidad puede desaparecer en breve. Entonces, ahí la psicología nos ayuda a comprender por qué el ser humano evolutivamente, su propio cerebro y nuestras reacciones están pensadas, están diseñadas, mejor dicho, para reaccionar ante otro tipo de amenazas y otro tipo de información, mucho más inmediata, mucho más instantánea, mucho más amenazante. ¿Y qué sucede? Que estas grandes cuestiones globales no estamos capacitados para percibirlas, a menos que nos formemos, que nos preparemos, que nos incentivicemos. Lo cual exige un ejercicio, pues, de divulgación, de formación y de comunicación muy grande, ¿no? Como que está haciendo, por ejemplo, el seminario de Justicia o en el ámbito de los niños de comunicación o en el ámbito educativo, a todos los niños. Y ahí es donde sí que se podría, digamos, ayudar que el ser humano, el ciudadano global, tome conciencia de esos retos globales. Pero no es inmediato. Entonces, esa frustración, yo creo que no hay que identificarla con un problema necesariamente moral. o ético, de que somos malos, o somos irresponsables, o somos injustos por las futuras amenazas, sino que hay que tener en cuenta también cómo estamos configurados a nivel biológico y psicológico. Y entonces, ayudarnos de muletas pedagógicas, educativas, que nos ayudan a tomar conciencia de esos retos para poder así reaccionar. Esa sería, yo creo, la principal razón por la que nos cuesta tanto enfrentar estos temas globales. Sí, es decir, el cristianismo, yo me atrevería a decir que la gran mayoría de las religiones, digamos, las grandes religiones globales, tienden a ser comunitaristas, si es que podemos encasillarlas. Siempre hay un peligro, ¿no? Cuando encasillas dos tendencias o dos ideologías, ¿no? Como puede ser el liberalismo y el comunitarismo, pues sabemos que hay una amplia escala de grises, hay muchas posiciones intermedias, ¿no? No se puede decir que uno es solo liberal o solo comunitarista, ¿no? Pero es cierto que las tradiciones religiosas tienden a poner en el centro a la comunidad, el bien común. Lo cual no significa que se desprecie la libertad individual o la autonomía, ¿no? O la libertad de conciencia de cada uno de sus creyentes o de los ciudadanos o de las personas, ¿no? Es decir, hay una tensión, hay elementos, digamos, liberales, hay elementos comunitaristas en el cristianismo, ¿no? Entonces, a la hora de abordar esta cuestión en concreto, ¿no? La cuestión ambiental, la Iglesia Católica se ha abordado en profundidad en esa encíclica a la obra posible del Papa Francisco. Es verdad que cuando uno la lee, pues los elementos comunitaristas, que les queremos llamar así, ¿no? Pues tienen mucho peso. Porque ciertamente, igual que sucede en la cuestión financiera, ¿no? En la cuestión financiera o los flujos migratorios o la cuestión ambiental, estos grandes temas globales requieren de acercamientos también, yo diría, holísticos y más comunitaristas, liberales. Esa es mi opinión, ¿no? Y en el caso ambiental es muy claro, es decir, el bien común, el bien de las futuras generaciones, el bien de las otras especies, cuando uno plantea estas cuestiones en esos términos, inmediatamente vienen a la cabeza y a la implementación categorías de tipo comunitarista. Es decir, hay que poner en el centro el bien común, intentando evidentemente que la iniciativa personal, individual, los derechos del individuo, se salvaguarden, pero siempre superitados a un bien mayor. Puede ser, en este caso, pues un tema estable, ¿no? O la preservación de los otros sistemas que podamos, por ejemplo así, entregar a la próxima generación, etcétera, etcétera. Pues sí, efectivamente, la uratología sí es un documento con un claro sesgo comunitarista, pero eso no excluye algunas de las convicciones básicas del liberalismo, ¿no? A la defensa de los derechos de primera generación, políticos, y la economía, la libertad de conocimiento, pero siempre, por ejemplo, así, superitadas a ser bien mayor, a ser bien común, que en este caso también es el bien común del planeta, ¿no? El bien común de las futuras generaciones. Bien, hombre, en el caso, claro, pensando en Barcelona, ¿verdad? Es una ciudad secular, ¿no? La mayor parte de grandes ciudades europeas, occidentales, ¿no? Podríamos hablar de ellas como ciudades seculares. Pero el mundo no es un mundo secular. De hecho, la sociología de la religión en los últimos años ha echado marcha atrás y ha cuestionado su propia hipótesis de la secularización, ¿no? Que vaticinaba que la religión iría, pues, desapareciendo poco a poco. Sin embargo, eso no es así. Queremos decir un resurgir, no solo de fundamentalismos religiosos, sino también de nuevas espiritualidades y nuevas corrientes, muchas de las cuales, por cierto, están vinculadas o tienen, por ejemplo, así, un elemento ecológico, ¿no? Una nueva espiritualidad conectada con toda esta sensibilidad ecológica. Por lo tanto, yo no me atrevería a decir que el mundo es secular, no sigue siendo religioso, y en lugares donde la religión institucional ha perdido fuerza, porque eso es evidente, ¿no? En cuanto a práctica, en cuanto a culturales, en cuanto a vinculación oficial, ¿no? Institucional. Incluso en esos lugares, yo me atrevería a decir que sigue habiendo una vivencia y una búsqueda de tipo espiritual, de búsquedas. Entonces, en ese sentido, las religiones creo que siguen siendo, siempre han sido y siguen siendo, actores relevantes en nuestra sociedad, incluso en sociedades secularizadas. Ahora bien, lo que no va a ser es del modo como lo fueron anteriormente, ¿no? De esas instituciones, ¿no? De mucho peso, de mucha autoridad, sino que va a ser de un modo más indirecto, de un modo más implícito. Y la religión sigue vehiculando las grandes posmoniciones, ¿no? El mundo, la antropología, la ética, aunque muchos de esos valores y de esos preceptos éticos, queremos llamarlos así, estén hoy día como, como, pues, formulados, ¿no? Categorías más seculares, ¿no? Y el tema ecológico yo creo que es un buen ejemplo. ¿Por qué preocuparnos por ese regalo que los creyentes llamamos la creación? ¿Por qué tener en cuenta a las generaciones? Esos son planteamientos de tipo espiritual. De alguna manera, las tradiciones religiosas han vehiculado en sus narrativas, en sus códigos éticos, en sus mandamientos, ¿no? Y que sigue estando presente en la sociedad. Por tanto, yo creo que ahí las religiones tienen una contribución que hacer. Un tipo, digamos, más cosmológico, antropológico, inspirador. Y luego habría otro tipo de contribución, mucho más material, más financiera, y es que, a pesar de la secularización, las instituciones religiosas siguen poseyendo, por ejemplo, un montón de propiedades. Son también dueñas de un capital financiero no despreciable, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando uno piensa en toda esta cuestión de la transición ecológica, de la que se habla ahora, ¿no? Y ahí es muy necesario, ¿no? Que se implique en instituciones oficialmente, que se invierta responsablemente, pues, el tejido institucional cristiano, por decirlo así, en sentido amplio de las distintas iglesias, puede jugar un papel clave. Y puede jugar también un papel clave incluso a nivel de lobby político y de presión, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Yo creo que, en sociedades incluso muy secularizadas, hay elementos todavía de tipo espiritual y hay todavía una presencia institucional que puede ejercer una diferencia positiva para, por decirlo así, llevar adelante esta agenda, esta agenda nueva que se ha marcado hoy en la agenda 2030, que tiene su lectura, en el caso del catolicismo, en Nóvatos. ¡Gracias!